La Municipalidad de Lima, en conjunto con la Policía Nacional, clausuró un bar clandestino donde fueron intervenidas 54 personas que se encontraban reunidas, celebrando un cumpleaños en pleno horario de la inmovilización social en el Cercado de Lima. Las autoridades intervinieron al local, ubicado en el Girón, Washington, 1255. 54 personas se encontraban reunidas en varios ambientes sin contar con mascarillas, bailando y consumiendo bebidas alcohólicas sin guardar la distancia mínima, convirtiéndose en un foco de propagación y contagio del COVID-19. De esta manera, miembros de fiscalización iniciaron un proceso sancionador al dueño del negocio por infringir las medidas establecidas por el Gobierno Central, y se le impuso una multa de 2.640 soles y se ordenó la clausura del local. De igual forma, todas las personas intervenidas fueron trasladadas en patrulleros a la comisaría del sector, donde fueron sancionadas con una multa por violar las normas de bioseguridad. Por otro lado, en el distrito del RIMAC, en la calle Las Colonias, intervinieron una fiesta COVID donde fueron encontradas un total de 24 personas, entre ellas cuatro mujeres, cuatro menores de edad y 16 varones que se encontraban en un ambiente donde era casi imposible mantener la distancia establecida, de un poco más de un metro. Es por ello que las personas fueron dirigidas a la comisaría del sector.